Muy buenas tardes, es jueves 25 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista especializada en finanzas y estos son los titulares. El Club América solicitó cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Continental invertirá 90 millones de dólares en plata en Aguascalientes. Nestlé lanza programa Líderes Sin Límite. Microsoft despide a 1.900 empleados tras compra de Activision. Elon Musk advierte sobre apertura de mercado a vehículos eléctricos chinos. AMLO busca justicia social a través de iniciativas de reforma. Murió G.C. Jane, estrella de Cine para adultos. Amis pagó más de 7.700 millones de pesos a hoteles. El Inegi reporta la creación de 1.2 millones de empleos en 2023. Por favor, interactúen con nosotras. ¿Qué les parece si escriben el número 1 en los comentarios para saludarles y saludarlos? Bienvenidos y bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. El Club América presentó su solicitud para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores a través de la empresa Ollamani con la clave Águilas. El campeón de fútbol mexicano pretende listar 340.621 millones de acciones. Continental invertirá 90 millones de dólares en una nueva planta de producción de mangueras hidráulicas en Aguascalientes. La empresa alemana prevé 200 nuevos empleos. Nestlé lanzó un nuevo proyecto dirigido a jóvenes llamado Líderes Sin Límites. Este proyecto se realiza en alianza con empresas como Meta, BBVA, Microsoft, L'Oreal, Endeavor y el TEC de Monterrey. En el evento estuvo Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México. Veamos lo que nos dice. Bueno, el programa Líderes Sin Límites es un programa que nace dentro del programa Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé México que busca impulsar oportunidades de trabajo y de empleo y de emprendimiento a toda la juventud. En este sentido, este programa busca interesar una formación bastante acelerada de jóvenes que estamos construyendo con mucho apoyo técnico, académico, pero también de otros aliados. Para eso están grandes empresas como BBVA, L'Oreal, también Meta, Microsoft y Endeavor como aliados, apoyando el desarrollo y esta aceleración de esta formación de estos jóvenes. Además de la experiencia que podrán adquirir en otros países. Entonces, es un programa que está estimado para 18 meses y queremos realmente que sea un gran acelerador de la formación de futuro talento para estas compañías. Microsoft despedirá a 1.900 personas, 8% de su personal, de su negocio de entretenimiento luego de la compra de Activision Blizzard, el fabricante del popular videojuego, Calc Autopilot. Elon Musk afirmó que los fabricantes chinos de automóviles demolerán a sus rivales mundiales y se eliminan las barreras comerciales. El dueño de Tesla deja ver la presión a la que se enfrenta por parte de la empresa o de empresas como BYD. Andrés Manuel López Obrador dijo que con las iniciativas de reforma que presentará el próximo 5 de febrero, busca regresar el espíritu de justicia social a la Constitución de 1917 y que se eliminaron en los últimos 36 años. Lizzie Jane fue encontrada muerta a los 43 años por una aparente sobredosis. La famosa actriz de cine para adultos se popularizó al protagonizar la franquicia de películas triple X y la cintia más gara de su género en la historia. Las aseguradoras pagaron $7,726 millones de pesos a tres meses del paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Informó la AMIS. Las indemnizaciones o anticipos por daño se entregaron a 102 hoteles. En México se generaron $1,196,000 empleos formales e informales durante el 2023, con lo que la tasa de desocupación alcanzó un mínimo al cierre del año según cifras del INEG. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron el noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Será un gusto leerlas y leerlos. Te despido de ustedes, Yuridia Torres, que tengan un buen día y hasta la próxima.